amigos qué tal muy buenas tardes pues les vamos a mostrar cómo hacer miren previamente ya tenemos un realce si yo no sé se alcanza a mirar verdad porque eso real se lo hacemos con con el cemento que nos sobra vamos preparando las bardas que están planas parejas eso hicimos con un sobrante de cemento blanco y arena café pues mira poquito blanco y hacemos los realces para no perder tiempo cuando mostramos los vídeos en hacerse los tan largos verdad bueno ya cuando tiene el realce que ya han visto en otros vídeos como lo hago para los que son nuevos miren el vídeo de cómo hacer piedras piedra bola como empezamos el proceso una barda plana sin nada bueno entonces se hace el cemento y se le va se le va tirando miren ahora les vamos a mostrar el trabajo va a ser muy diferente para los que no tienen moldes les vamos a mostrar cómo puede hacer la piedra bola sin test sin moldes de piedra ok les vamos a enseñar una forma de hacer una textura dos formas más bien y que queda muy bonito nos ha funcionado de emergencia cuando no tenemos los moldes que lo hacemos con eso y queda bien claro que si los tienes pues pues también se mira se mira bien pero al que no lo tiene ya pintado no hay gran diferencia señores que miren es un estilo va a ser de piedra de tipo espera bola pero de unos colores no van a ser piedras de río va a ser otro tipo de piedra de bola bueno ahorita les vamos a seguir mostrando esto de verdad que es económico emplearlo en tu negocio para tu casa miren el realce que tiene pero primero les digo tienen que hacerlo un realce en la piedra bola solamente en la piedra plana pues no al mismo rato se puede hacer en esta si les aconsejo que un día antes le den el realce así como está aquí nosotros lo hicimos con puro sobrante de cemento que nos sobra y lo vamos haciendo no lo hicimos en un solo día ya cuando está listo pues ya venimos para hacer el vídeo y ustedes han visto los que son nuevos ahí tengo un vídeo tengo varios vídeos donde como hago un realce de un día anterior el mismo día es muy grueso para que el cemento se sostenga pero aquí pues ya saben ese paso verán los nuevos pues todavía pues van empezando verdad pero ese paso pues ya se lo saben y les quiero decir que la técnica de estampar de poner la textura perdón más bien va a ser lo que va a marcar la diferencia en este trabajo pero amigos así va quedando miren el realce en la separación es como ustedes gusten hacerla nomás les vamos a mostrar pues como como lo hacemos cuando no tienes moldes o sea no hay forma de decir no lo puedo hacer que no tengo los moldes todo es fácil quiere trabajar va a encontrar la forma y la manera de hacerlo amigos pues miren así es como va quedando es una pequeña parte solamente mide metro y medio por metro y medio más o menos verdad y pues les quería decir que ahora bien le vamos a mostrar con qué vamos a poner la textura es tan facilito es una simple bolsa de plástico que está partida papel aluminio eso sí el papel aluminio tiene que ser de buena calidad para que no se rompa tan fácil miren y les vamos a mostrar no se ocupas de ponerle agua o con un poquito agua para que no se pegue es como tú te sientas mejor miren ahorita le vamos a poner ni siquiera vamos del moldante la piedra plana ya saben y miren la textura que agarra miren por eso les digo el que no quiere hacer algo porque no tiene los moldes ahora el plástico es un poquito diferente miren 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 ahí les voy a enseñar si miran se le mira un poquito la arena ok y esto es diferente o sea son dos texturas diferentes ustedes cual les gusta miren también puedes ponerlo y alisarle miren no pegarle alisarlo voy a acercar para que vean miren miren cómo queda esto ya pintadito señores queda bien hermoso miren si miran la piedra plana como saben ustedes perdón la piedra bola como saben ustedes no tiene mucha textura máximo he visto que como esta textura bueno pues vamos a ponerle la textura y van a ver qué bonito va a quedar vamos a ver amigos así es como quedó ahora le falta un detallito miren el detallito ya saben el de la cucharita la piedra bola la verdad no tiene muchas líneas no es como la piedra plana o el peñasco nomás se le tiene unas dos líneas nomás cuando mucho cada piedra es para que se le mire un poquito verdad no tan exagerado miren ahí lo va a ser una miren voy a acercarlo un poquito esa piedra es la más grande esto es una muestra miren qué bonita queda la tesura la verdad es la piedra plana no es tan rústica es más bien lisa tiene poca textura así que amigos hasta si no tienen aluminio con el plástico si no tienen eso también la arena sirve o sea no hay forma de decir que no todo se puede miren qué bonito va quedando un acercamiento más miren eso de algo así simple leve miren qué bonito imagínense lo ya pintado para ver los colores estamos pensando ponerle colores no como la piedra de río pero vamos a poner todavía no estamos 100% seguro vamos a pensarlo tenemos un día para pensarlo de todos modos verdad algo algo diferente vamos a ver que sacamos algo diferente unos colores bonitos y sencillos amigos pues muy buenos días miren vamos a pintar ahora a las piedras es otro día ya está seco cemento como lo pueden mirar ahí son cinco colores diferentes que es el blanco o negro el ocre el rojo marrón y el color crema bueno pues empezamos miren vamos a darles o eso sí está súper rebajado está súper rebajado solamente estas para empezar son pinturas acrílicas y solamente le estamos poniendo una parte de pintura y le estamos poniendo también tres partes de agua tres partes de agua para que ve fíjense bien por usted lo puede hacer más fuerte nosotros lo hacemos para que quede menos sólida y se mire más bien la textura miren voy a dar un acercamiento la textura se sigue mirando señores miren la piedra de abajo como se mira la textura ok si echan la pintura más fuerte más sólida no se va a echar de ver tanto la textura entonces no va a tener caso ponerle textura si lo echan muy sólido pero yo tengan cuidado en esa forma pinturas acrílicas me preguntan que si usas pintura de aceite no jamás usamos ni hemos usado pintura de aceite pinturas acrílicas base de agua ya tengo un vídeo donde muestro las marcas corte no las tengo conmigo estos son sobrantes que nos quedan de otros trabajos pero tengo en un vídeo que se llama cómo hacer cascadas como repintar cascadas perdón ahí tengo las ahí enseño las marcas no sé si las vendan en todos lugares o encargarlas en amazon o en google no sabemos best buy verdad pero bueno ahí vamos pintando la miren está usando el color el color ocre está súper rebajado y no tienen que pintar los 100% como demuestra aquí miren ven que no se ha apuntado 100% si eso no es necesario ayer les estaba diciendo que no sabíamos todavía no tenemos idea cómo qué color hacerlo verdad bueno pues vamos a pintar las con como piedra de río y como piedra de río que hay aquí que existe aquí en california pues miren así quedó el resultado de los colores tenemos dos piedras que son lo dejamos un color natural corta seguimos con el siguiente paso amigos pongan atención el segundo color que vamos a usar es el el negro vamos a poner el negro ahorita con puntitos echamos en un esprayador miren en el esprayador y vamos a ponerle puntitos porque parezca pierde río miren no sé si alcanza a apreciar voy a acercar más con la cámara para que miren ponle un poquito más a la blanca cada uno para que se miren si miren ya va quedando con puntitos es una parte de agua perdón dos partes de agua y una parte de pintura en eso si lo echamos un poco más rico para que los puntos no se desaparezcan después de eso esperamos que seque un poquito y vamos a poner el color blanco miren amigos me acerqué la cámara para que vean cómo se miran los puntitos se miran no están en un modo perfecto es para qué se mire pues lo más natural posible en el negro por supuesto que no se usan pero bien los colores blancos los puntitos blancos para que se mire y haga una gran diferencia mira ahora vienen los blancos pongan atención miren miren bien es un baño rápido 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 que es bien voy a acercar a la cámara y miren cómo se mire va quedando hermoso en los colores de abajo que pusimos antes de base es para que se distingan un poco el color ustedes también pueden escoger lo grueso del de los colores de los puntos bien pero amigos así como va quedando ahora ustedes si ven que les falta un poquito más del color negro pues adelante bien otro baño de color negro para que le quite lo lo chillante a lo blanco miren y miren qué bonito va quedando bueno amigos antes de dar antes de poner el último paso miremos al poquito el ocre al color blanco solamente verdad mire se le pone unas manchas nada más unas manchas eso es opcional ustedes que si quieren ponerlo si quieren no ponerlo pero ya es para darle un poquito más vida al blanco para quitarle solamente el blanco y negro verdad agregarle unas manchas de ahí de unas manchas de lo que mire bueno vamos a seguir con el siguiente paso amigos pues el siguiente paso viene la separación que viene siendo el junteador miren es opcional si ustedes les gusta o no les gusta bien para que se mire más es más la separación de las piedras es como les digo eso es opcional si ustedes les gusta o no les gusta pues no lo pongan pero a mí sí me hace que para que se mire un poco más real lo voy a acercar un poco la cámara mire miren y vamos este esto es un paso es un poco más dilatado pero es facilísimo las gamas de casa que les gusta hacer pasteles pues miren ahí está es lo que se usa para los pasteles para los nombres para los rellenos bueno el siguiente paso viene la limpieza la planada del relleno miren miren salgo bien facilito es para que se mire un poco más real ya saben cómo se le hace verdad eso es opcional como les digo si no le quieren poner eso les digo un poco más entretenido pero se mira mucho mejor miren eso es facilísimo entretenido pero un buen entretenimiento no te aburres miren miren que bonito ya miren voy a retirar un poco para que vayan mirando miren que bonito va quedando miren amigos que bonito va quedando amigos les quiero dar una información verdad que no sé si a ustedes les parezca pero como me han dicho muchas gentes vamos a dar un seminario un día de entrenamiento donde vamos a mostrarles pues en vivo vamos a hacerlo aquí en california cerca del área donde vivo para 20 personas yo les voy a dar luego los los pormenores los vamos a darle las reglas verdad bueno no las reglas las indicaciones de cómo hacerle solamente van a entrar 20 personas va a ser un costo muy barato pero ojo todo lo que se va a aportar lo vamos a donar para una fundación de niños con cáncer así como agarramos el dinero lo vamos a donar y solamente va a ser por cuatro horas eso les va a quedar muy bien para los que viven aquí locales así que les voy a dar los yo las vamos a voy a buscar empezar a buscar el lugar donde hacerlo verdad porque tiene que ser un lugar que nos dejen llevar material y etcétera para mostrarles cómo hacer cómo hacemos las piedras unas pequeñas bardas y cosas así por el estilo darles unos tips ahí en vivo verdad y como les digo todo lo que juntemos pues va a ser para donarlo a a una beneficencia que ya hemos estado ahí nosotros activos con ellos para los niños amigos ya les está pareciendo el video pues no se les olvide suscribirse al canal acuérdense que también tengo la página de instagram canelo rocks o también tengo la de facebook canelo ángel olivares o canelo rocks el fan page amigos pues ustedes digan si les gustó miren pues anímense en hacerlo piedra bola pintada como piedra de río aquí de california miren qué bonito esto es algo fácil para que vayan corriendo ahorita que es domingo por el cemento lo hacen en poco tiempo bueno amigos hasta luego y que tengan un feliz domingo y